No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha fiel Pues yo soy dormido fiel Viendo manos, viendo manos Ceci Más arriba Ceci, ahí En el siglo Bien Iván, esa sonrisa Dani, Joel, sonrían Fuerza a tus compañeros El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Ok, en la pila, otra vez Estir los, Joel Pila, se están tirando, se están tirando La rosa, la rosa, la rosa La rosa, la rosa La rosa, la rosa La rosa, la rosa La rosa, pasas al frente Estira los brazos Flexionas La rosa, la rosa, la rosa Chicos Listos La rosa, la rosa, la rosa